Hola viajeros, hoy te voy a presentar en exclusiva este increíble producto peruano, Min Pao Dulce. Aquí vienen dos piezas de masa cocida al vapor con relleno de payar colado, siempre hay que tenerlo congelado entre 15 y 18 grados centígrados, lista para calentar y peso neto 160 grados. Aquí en la parte posterior te comparto la información y la tabla nutricional completa así como las instrucciones para calentarlo en casa. Y por supuesto aquí te comparto los ingredientes completos tanto de la masa como de relleno y vamos a probar. Y así es como vienen, vean nada más las dos milladas completamente selladas. A ver, vamos a probar el Min Pao Dulce, a ver... ¡Uy! ¡Qué mapa! ¡Ahí está! ¡3 de 5!